Música Vamos a hacer un arroz con cordero. Ahora el arroz de unos ingredientes totalmente diferentes lo vamos a hacer. Con pasa, chavacano, azafrán y luego le vamos a poner un poco de almendra arriba. Preparamos el arroz, ponemos ya el cordero ya se coció, ya se está horneando. Al final lo ponemos arriba para llevar todo el platón a la mesa para que todos lo degusten. Yo creo que ya es muy tarde, yo empiezo ya a cocinar. ¿Comenzamos de una vez? Tú sigues... Vamos a cocinar con arroz de grano largo, del americano. Ya saben que nuestros amigos siempre nos mandan, que además es un arroz de excelente calidad. Ustedes los pueden seguir a través de Facebook en Vida Sana con Arroz o a través de sus redes sociales en Instagram. Usaray México o de su página que es www.usaray.com.mx donde van a poder ver recetas de todas partes del mundo. Y el día de hoy que estamos de manteles largos, que es nuestro primer programa, pues estamos haciendo recetas súper especiales para consentirlos a todos ustedes. Vamos a ver qué es lo que está preparando ya Mohamed aquí en la parte de atrás de la cocina. Yo veo que ya tiene el aceite de oliva, la mantequilla y ya tenemos listo el arroz. Y seguimos con el arroz, echa el arroz. Que también es una porción bastante abundante de arroz, son alrededor de 700 gramos merecían más o menos. No, vamos a echar el kilo entero. Porque tenemos muchos invitados, Mohamed. Sí, claro. Esta receta es para consentir a todos nuestros amigos que vinieron a ver y compartir los platos de Mohamed. Sal. A ver, ¿cómo lo hace Mohamed? Vean la técnica y vean el estilo. Sin miedo, ahí vamos sazonando poco a poco con la sal. Ahora va un poco de azafrán. Ya subele al fuego, ¿no? Por favor. Aquí lo único que queremos es que tome el sabor de la mantequilla con el aceite de oliva, que le da muy buen sabor. Sí, claro. Vean qué generosa porción también tiene de azafrán, que también de eso le da un sabor exquisito. Y que eso nadie lo usa, ¿no? No lo usa porque son ingredientes caros. Muy caros, caros, caros. Pero yo creo que como hoy tenemos un día muy especial. Además aquí sí se usa. Nosotros sí. Y aquí yo he venido con ustedes y el plato exquisito de aquí de casa. Un poquito más de azafrán, ¿no? ¿Cómo cuántos kilos de arroz preparas para hacer este platillo diario? Con entre un kilo, kilo y medio, con eso. Rinde mucho, la verdad. ¿Ese es caldo de...? De cordero. De cordero. El cordero me decías que ya lo tenías preparado en el horno. Eso luego me platicas cómo lo preparaste, porque aquí ya no lo vamos a cocinar, vamos a cocinar el arroz. Y luego le vas a montar el cordero encima, que es una receta de verdad clásica de la comida, como tú dices, árabe. Así es. Es algo que se disfruta mucho en familia, con los amigos, donde ustedes van a poder disfrutar todos estos sabores de tierras lejanas. ¿No, Bojame? Así es, sí. En México, la verdad, se come perfectamente bien. Aquí hay muy buena cocina. De todas las cocinas internacionales, ¿no? Así es. Me gustaría que enseñaras aquí a la cámara qué es lo que tienes aquí y me digas qué es lo que está. Estas son las semillas de cardamomo. Es una típica hecha a árabe. Ajá. Tiene un aroma muy típico, igual que un sabor muy, muy... Muy peculiar. Y eso se lo vamos a incorporar... También al arroz. Que ya nos habían dicho que esto era uno de los ingredientes favoritos de Mohamed. Sí, tiene varios, pero el cardamomo es uno, el azafrán. Ya no voy a decir más porque me ve con cara de... que no revele todos sus secretos. A él le gusta compartir, ¿eh? Sí. Dilo, dilo, dilo. Bueno, tiene varios, el higo, por ejemplo, es una de sus frutas favoritas, ingrediente en todas sus preparaciones también. Y pues el cordero también es uno de sus ingredientes, obviamente, favoritos por su origen. Y nos ha enseñado a través de todas sus preparaciones a quererlo y amarlo también todos estos ingredientes. Chabacano. Fíjense que ustedes están viéndonos en su casa, pero yo estaba comentando que algo que me ha gustado de esta cocina es que además se siente tan buena vibra, se cocina tan de buen humor, están todos muy alegres, están todos dispuestos a ayudar. O sea, eso también ayuda mucho para que los platillos que prepara Mohamed salgan de verdad con un toque, yo digo que diferente, porque sí se siente ese sabor diferente. Así es que muchas felicidades por tu cocina, porque desde que yo llegué la cocina estaba de muy buen humor, no siempre pasa en todas las cocinas, pero en esta en especial tengo que remarcar. Me estaban diciendo los ayudantes cocineros que están aquí en la cocina de Mohamed, que a Mohamed le encanta estar interactuando con ellos, participando en sus recetas. Pues eso es bueno compartir. Sí, a ver, yo pruebo. Ok. Más calma de cordero para que se termine de cocinar nuestro arroz. Los ingredientes básicos de esta receta son entonces el arroz. Arroz, azafrán, chabacano, pasas de uva pasa, cardamomo, sal, caldo de cordero. Aceite y mantequilla. Paisa, lo podemos tapar. Y ya te vas a venir para acá, para adelante, lo vamos a dejar que se termine de cocinar. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos vamos a dejar que se termine de cocinar? Sí, yo calculo... Se termine de cocinar. Veinte minutos. Veinte minutos. Pues lo dejamos que ahorita lo cubran y en un momentito continuamos con ustedes. Y bueno, la verdad es que vean nada más la paella. Ya quedó. Por fin, ya tenemos aquí el arroz con cordero. Aquí está la rocia. Bueno, no falta el cordero que Guillermo ya está más que preparado. No, ya lo trajo Guillermo del horno. ¿A esto qué le vamos a hacer? ¿Al cordero cómo lo preparaste, Mohamed? El cordero se hizo al horno desde la mañana. Y ahora lo calentamos. Está que se deshace, está súper suavecito, jugoso. Guardamos el caldo que hicimos, el arroz con el caldo de cordero. Necesito un poco el caldo. Eso también le da sabor a este platillo. Claro, el caldo. ¿Este platillo como para cuántas personas alcanza? Este nos alcanza para todos ahora. ¿Cómo que seremos para los 50 que estamos por acá presentes? Casi. Y si no, también tenemos la paella y tenemos otros platillos más que vamos a degustar en un ratito más con nuestros amigos de aquí de SOS, sabor, olor y sazón. Lo van a pasar acá al frente del platillo ahorita en un momento para que ustedes vean cómo queda. Todavía falta darle el toque de las almendras fileteadas que ese es el platillo clásico. Es un platillo clásico árabe. Así es. Ya vienen para acá nuestros amigos. Vean qué cosa maravillosa. Qué lástima que la televisión todavía no tiene sabor que ustedes pudieran disfrutarlo. Casi estoy segura que dentro de poco lo van a hacer y van a poder disfrutar. Y si no, vengan acá a Centro Libanés. Aquí vamos a ponerle un poco de almendra horneada. No, bueno, ese es de mis platillos favoritos, ¿eh? Así es.